En estos días tan complicados y llenos de incertidumbre, debemos de estar concienciados y seguir las instrucciones de las autoridades sanitarias. Son días para ser solidarios con los demás y a los que sus obligaciones se los permita que se mantengan por favor en sus casas. Deseamos que toda la familia ejercista, sus amigos y familiares se encuentren bien de salud. Cuando toda esta pesadilla termine, volveremos a darnos la mano, a abrazarnos y continuaremos con nuestra afición y pasión que es el fútbol. Hay que ganar esta Champions de nuestras vidas. Salud para todos. Forza Jerez.